Yo sé muy bien cómo arena hundió el campo. Nos quitaron los créditos y destruyeron la agricultura. Hoy ya no comemos los tres tiempos y el abandono del campo se ve por todos lados. Y ahora viene arena con su campaña de miedo y falsas promesas. Pero ¿quién dijo miedo? Yo quiero el cambio. El único miedo que tengo es seguir viviendo como hasta ahora. ¿Quién dijo miedo? Yo quiero el cambio.